Las propuestas de Michel Bachelet no ayudan a que el país tenga más inversión, más empleo, más crecimiento económico. Fue enfático en sus declaraciones. El ministro secretario general de la presidencia, Cristiana Roulette, responsabilizó los anuncios en materia económica de Michel Bachelet como causantes de una debilidad en la inversión nacional. Y no fue el único en la moneda en criticar las propuestas de la abanderada de la nueva mayoría en temas de crecimiento. El mismo titular de Hacienda entregó su respaldo a las declaraciones de su par de gobierno. El programa que se está planteando y las medidas que se están planteando no estimulan la inversión, sino todo lo contrario. ¿Y qué ha ocurrido desde entonces? Lo que ha ocurrido es que la inversión se ha desacelerado en forma significativa. Opinión compartida por los presidentes de los partidos de la UDI y ERN en el último comité político previo a la elección del domingo. Yo, inversionista, diría, ¿sabe qué más? Me voy a un país más cerca de los grandes centros financieros, con fletes más baratos y sin tantos escollos. Solo les pido una sola propuesta en el programa de gobierno de Michel Bachelet que ayude a mantener y a generar empleo. No hay ninguna. Dardos en contra del programa económico de Bachelet, quien se reunió con bomberos para proponer un nuevo plan de financiamiento, contexto en el que reiteró su llamado a acudir a las urnas. Puedo invitar a votar a la gente este 15 de diciembre, que no sean otros los que elijan por ustedes, porque ese Chile de todos se puede construir a partir del 15 de diciembre. Esta es una visita más que política de amigos, así que dejemos... De amigos, 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 amigos. Evelyn Matei en tanto recibió la visita de Pablo Longueira en su casa. Allí el expresidenciable de la UDI le entregó su pleno respaldo en la candidatura. Es un privilegio para Chile tener servidores públicos como ha sido la Evelyn, así que feliz de haber compartido con ella un rato de amistad y de conversación y de copucha. Jornada en la que no pasaron desapercibidas las declaraciones en contra de la exmandataria respecto a propuestas que afectarían la inversión. El tema fue abordado en ambos comandos. Aquí lo que tenemos es lamentablemente una vuelta atrás porque pareciera ser que algunos ministros, como el ministro Larruelé, no han entendido que ya erradicamos las campañas del terror de este país. Lo que ha dicho el ministro Larruelé es obvio. Esto no es agresión, esto no es campaña sucia, esto no es intervencionismo, esto es sencillamente decir la verdad. Actividades y polémicos dichos en la cuenta regresiva de la elección presidencial. Ambas listas de cara a lo que será su enfrentamiento en el debate televisivo de este martes y a los cierres de campaña respectivos del día jueves. Michelle Bachelet pondrá fin a su candidatura en el curso central del Estadio Nacional, mientras que Evelyn Matei lo hará en Temuco.